Recientemente estamos observando un agudizamiento del conflicto comercial entre China y los Estados Unidos, que muchos llaman una guerra comercial, otros lo describen como una batalla comercial o el principio de una guerra. Entonces la gran pregunta es qué efectos tendrá esto sobre América Latina o sobre la economía global en su conjunto. Claramente esta situación de guerra comercial ya viene de un tiempo atrás, en las cuales las negociaciones entre Estados Unidos y China, que empezaron en diciembre, aparentemente llevaban buen camino y de alguna manera los mercados internacionales estaban tomando esto positivamente. Sin embargo, lo que hemos visto recientemente, claramente que esto no ha sido lo que ha sucedido, sino que se ha recrudecido el conflicto. Primero, Estados Unidos eleva los aranceles del 10 al 25% en un valor de 200.000 millones de dólares de exportaciones chinas a los Estados Unidos y tres días después China, por supuesto, responde incrementando los aranceles también para 60.000 millones de dólares de exportaciones estadounidenses a China. Con lo cual la situación ahora es claramente una situación de incertidumbre, qué va a pasar a nivel global. Por un lado, podríamos pensar qué efectos tiene esto sobre América Latina. Hay un dato interesante de marzo, anterior a todas estas últimas medidas, por las cuales ya las exportaciones mexicanas habían superado a las exportaciones chinas después de muchísimos años en ese mes. Esto no es tanto porque las exportaciones mexicanas hayan subido, más o menos se han mantenido estables, sino claramente por una caída importante de las exportaciones chinas a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí claramente uno podría pensar que va a haber algunos efectos positivos para algunos países de América Latina y también para algunos sectores que sustituirán a exportaciones chinas que antes iban a Estados Unidos y que ahora serán más caras. Pero dicho esto, a pesar de estos beneficios puntuales en ciertos países y ciertas industrias, la gran mayor parte de los economistas y analistas a nivel global creen que este incremento de la guerra comercial es negativo a nivel global. Ya se está viendo un enfriamiento de la economía china y un enfriamiento de la economía americana. Los consumidores americanos y algunas empresas ya se están quejando de que aumentan los precios y, en consecuencia, es lo que ya el Fondo Monetario y el Banco Mundial han llamado hace muchos años las heridas autoinfligidas. De alguna manera, el incremento de esta guerra comercial genera efectos negativos a nivel de estos países, pero a nivel global. Y también, eso es lo que debemos evitar en el futuro, es que esto se extienda a otras regiones. Es muy difícil localizar una guerra comercial entre dos países porque las estructuras productivas hoy en día son muy complejas a nivel global. Por eso, en realidad, la preocupación de los mercados es muy alta y esperamos que esta situación no siga escalando, sino que se llegue a algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y China, lo cual serían muy buenas noticias a nivel global.